Ay, se acabó la pila. Ah, no importa ahorita. Mi amor, ¿me ayudas? ¿Otra vez? Hola, ¿qué tal mis queridos hicimos Tecno Freaks? Pues así es, a todos nos ha pasado que se echa a perder el puerto de carga de nuestro teléfono celular. Así que hoy les voy a enseñar cómo reparar de manera relativamente fácil este fallo. En este caso específico es el Xiaomi Mi A1 o cualquiera que tenga el puerto de carga en un módulo por separado. Es decir, si el módulo no viene por separado y hay que más bien desoldar y soldar el puerto de carga es una reparación completamente diferente. Pero bueno, aquí les voy a enseñar este método que está fácil y sencillo. Lo más importante que tenemos que recordar y lo primero que tenemos que hacer es quitar la bandeja para la tarjeta SIM y para la memoria externa. A partir de esto podemos empezar con el siguiente paso. Recuerden que obviamente lo siguiente que necesitamos es comprar la pieza que vamos a cambiar, que es el puerto de carga. Depende de donde lo compren, puede ser en tiendas chinas o en mercado libre, cuesta, depende de donde lo compren, entre 200 y 400 pesos. Es este, el que vamos a usar para el Mi A1. Es muy parecido para todos los de Xiaomi. Y vamos a empezar quitando estos dos tornillitos que son básicamente lo que soportan toda la carcasa. Vamos a usar un desarmador con punta de estrella de 5 picos del número 0.8. Ahora sí vamos a quitar estos dos tornillitos de aquí, recordando primero que nada que son muy, muy, muy pequeñitos. Así que pónganlos en un lugar seguro, no se les vayan a perder porque esto no lo van a poder conseguir muy fácilmente. Una vez que quitamos esos dos tornillitos, el siguiente paso es aflojar toda la carcasa, que es de aluminio, de la parte interna del teléfono que viene pegada a la pantalla, prácticamente toda la tarjeta madre y los circuitos. Entonces lo primero es que vamos por aquí a intentar empujarlo. Esto, digo, en este caso no importa si dañamos el puerto porque lo vamos a cambiar por uno nuevo, pero si no fueran a cambiar el puerto tengan mucho cuidado aquí, nada más de no dañarlo. Y hacen un poco de presión para empujar la pantalla hacia arriba. Este chupón que tengo aquí para pantallas les puede ayudar un poco a jalar. La verdad a mí no me ayudó mucho, pero les puede ayudar. Una vez que logren levantar un poco con esta herramienta de plástico, no vayan a usar de metal porque se les raya todo. O pueden romper algún componente. Vamos a irlo pasando por toda la orilla para irlo separando de la carcasa de aluminio. Listo. Ese es el paso más complicado. Aquí, pues, no tengan miedo de usar fuerza, no está pegado ni nada, o sea, nada más está metido a presión. Pero tengan mucho cuidado de no jalarlo de una forma en que puedan dañar algún componente. Una vez que sale así, pues aquí pueden aprovechar para darle una limpiada, ya que seguramente va a estar aquí lleno de polvo. Aquí está la batería, si la quieren cambiar. Aquí están otros puertos como la bocina, la antena, etc. Pero la parte de aquí abajo es la que vamos a cambiar nosotros. Así que vamos a empezar quitando estos tornillos que están aquí agarrando estas piezas. Igual lo que pueden hacer es como un diagrama dibujando un teléfono o cómo es el teléfono para que sepan dónde va cada tornillo, aunque todos son iguales. O simplemente acomodarlos en una posición donde se acuerden en dónde va cada uno. Eso es muy importante para que luego no vayan a poner, en otros casos, tornillos donde no van. En este caso todos son iguales. Luego aquí nos estaba faltando este tornillo. Está tapado con una estampita que es básicamente de garantía. Así que bye bye garantía, obviamente. Y quitamos este tornillo, que es el último que nos faltaba. Con cuidado lo acomodamos. Y ahora sí, esta parte de aquí no tiene cables conectados, solo está pegada. Está puesta con pegamento y sale a presión. Entonces también aquí no tengan miedo de usar mucha fuerza, además tengan cuidado. Esta parte simplemente se conecta con estas piezas de aquí arriba, hacen contacto con estas piezas de aquí abajo de la tarjeta madre. Esto de aquí hace contacto con esto de acá. Entonces solo está pegado y puesto a presión. Y lo siguiente que vamos a desconectar es el módulo de acá, porque es el que vamos a cambiar. Como ven, aquí este es exactamente el módulo. Aquí lo pueden ver, va a ir en esta posición. Pero primero hay que desconectar los pines del cable flexible que está aquí arriba. Con mucho cuidado vamos a levantar esto. Podemos usar esta herramienta porque incluso la uña es un poco gruesa. Y luego también con mucho, mucho cuidado vamos a desconectar la antena. Son las dos únicas cosas que tenemos que desconectar, por lo menos para cambiar esta parte. Si ustedes ya quieren desarmar más, adelante, háganlo, cuidado. Ya después de que lo desconectamos, esta parte también está pegada. Entonces la tenemos que jalar, haciendo un poco de palanca y va a salir fácilmente. Está pegada básicamente en esta parte de aquí. Entonces traten de que no se les ensucie todo este pegamento para que pueda volver a agarrar la siguiente pieza que vamos a cambiar. Ahora sí, nuestro nuevo módulo lo colocamos en posición. Aquí tenemos que hacer... ¿Vieron? Tiene que hacer clic. Y luego aquí conectamos la antena. Tenemos que ver que los cables pasen por el lugar correcto. Y vamos a volver a colocar esta parte que es el vibrador y la bocina. Lo presionamos muy bien para asegurar que agarre bien el pegamento. Y ahora sí, vamos a volver a poner todos los tornillos de regreso. Ojo, mucho ojo. En este caso todos son iguales, pero recuerden siempre hacer un diagrama o un mapa donde sepan dónde va cada tornillo. Siempre que desarmen algo para que no vayan a poner un tornillo más grande donde va uno pequeño. Porque podrían dañar componentes de la tarjeta madre o la pantalla. Si por ejemplo un tornillo atraviesa donde no tenga que atravesar. Así que tengan mucho cuidado con todo eso. Y listo. Ahora sí, vamos a volver a poner la tapa de aluminio. Justo ahora es cuando tenían que aprovechar para limpiar porque ya lo vamos a cerrar. Ok, aquí aguas con estos botones que tiene por un costado. Vamos a tratar de meterlos así como de ladito por esta parte para que no se vayan a dañar. Y vamos a presionar muy muy bien toda la orilla. Toda la orilla del teléfono para asegurarnos que haga clic, que no se vea ninguna separación. Irlo cerrando muy muy bien para que no se le meta polvo. Y vamos otra vez a poner los tornillitos de aquí. Fijarnos bien que el puerto esté alineado. Bueno, aquí ya puse los tornillos. Pero como ven son de 5 picos, del punto 8. Y ya quedó. Finalmente podemos conectarlo. Y como vemos ya está cargando. Ya volvió a encender. Aquí se tardó un poco porque tenía mucho mucho tiempo sin carga. Pero ya quedó. Pues eso fue todo amigos de TecnoFreaks. Espero les haya gustado este video. La verdad creo que estuvo bastante fácil. Ya quedó funcionando perfectamente el teléfono. Así que si tienen dudas o comentarios díganme por favor aquí abajo. Espero poderles ayudar. Denle like, suscríbanse. Y pues gracias, gracias por llegar hasta este momento del video. Y nos estamos viendo. Suscríbanse para que nos veamos más. Chao, chao.